¿Buscas un SUV espacioso con capacidades off-road y etiqueta eco? Pues toma nota de este Toyota RAV4. Si hay un coche que combina eficiencia con un carácter aventurero, ese es el Toyota RAV4, capaz de dar un rendimiento excepcional tanto en ciudad como en carretera o caminos menos transitados. No, no es la versión 4x4, pero su amortiguación y su altura le otorgan una polivalencia que le convierten en un coche muy interesante para aquellos que buscan emociones al volante. Estéticamente este RAV4 destaca por sus líneas marcadas, llantas de aleación de 18 pulgadas y faros LED, consiguiendo una presencia en carretera imponente y moderna. Su sistema de propulsión está formado por un motor gasolina 2.5 de 177 caballos y un motor eléctrico que le permite alcanzar los 218 caballos. Puede sonar exagerado, pero hay que tener en cuenta que es un coche grande cuyo peso alcanza los 1.755 kilos. Esta versión cuenta con tracción delantera y cambio automático, además de diferentes modos de conducción. Gracias a la hibridación nos encontramos con la etiqueta Eco, que nos permite ser más eficientes y sostenibles. Su maletero cuenta con una capacidad de 580 litros y 1.690 si abatimos las plazas traseras. Si nos venimos a la parte delantera, destaca su pantalla multifunción de 10,5 pulgadas, muy sencilla y fácil de utilizar. Como sabéis, Toyota no destaca por ofrecer grandes lujos, pero sí que puede presumir de ser una de las marcas más fiables del mercado. Si quieres un SUV por los cuatro costados perfecto para las grandes ciudades y para tus aventuras del fin de semana, este RAP4 es para ti. Hazte un rebel y disfruta de él con todo incluido en el pago de una única cuota mensual.